Música Bueno amiguetes, ya he visto Endgame, por fin Si señores, tenía que verla pronto porque digo, si no, me la van a destripar, me la van a destripar y joder, eso duele De hecho voy a empezar el vídeo sin decir ningún spoiler y luego voy a soltar algún spoiler importante Así que os recomiendo que solamente veáis la parte del vídeo hasta que yo diga, quitad el vídeo ya, que voy a soltar spoilers Bueno, Vengadores Endgame, un final, un broche, todavía no ha terminado porque todavía queda de Spiderman Pero bueno, esto es como un final potente del MCU, esta es la fase 3, yo tengo un lío ya, yo que sé, esto es muy complejo Pero bueno, está muy bien, o sea, una película súper espectacular, ha costado 400 millones de dólares Creo que es la película más cara de la historia, se nota, tiene un acabado eso, brutal, o sea, visualmente es una puta maravilla Os guste quien os guste, del universo Marvel vais a tener vuestra ración Hay algunos que otros que sale poquísimo, es normal, es que son demasiados personajes y hay algunos que salen poquísimo Es que apenas aparecen, pero aparecen, ¿no? Y son momentos muy bonitos y todo está muy bien y es maravilloso, ¿vale? Después del final de Infinity War, que nos quedamos todos ahí flipando, pues estábamos deseando ver esta película Y cómo iban a resolver el tema este, ¿no? No puedo contaros absolutamente nada del argumento, porque si no os estropearía la película O sea, que no voy a contar absolutamente nada Pero bueno, os digo que el guión en sí no es... o sea, lo que es la historia en sí no es demasiado sólida No es muy sólida, tiene muchísimas lagunas, muchísimos momentos que no tienen sentido Y está todo hecho simplemente para lanzarte a la cara cosas molonas del universo Marvel O sea, que si sois fans, pues vais a estar seguramente durante la película Gritando, riendo, con las lágrimas saltar y los vellos de punta A mí me ha pasado Yo estaba viendo la película incluso diciendo Este momento no tiene sentido y es muy tonto Pero estaba ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! De verdad, ¿eh? Es así También se te... ¿no? También te contagias cuando estás viendo la película con mucha gente alrededor que grita y aplaude Es normal Pero... macho Tiene momentos muy tontos, ¿eh? Ojo con eso Bueno, es que no puedo comentar nada de la película sin soltar algún spoiler Pero solo os digo eso Si os ha gustado Bueno, si sois fans de este universo O os han parecido interesantes las películas Creo que es una película que no tenéis que dejar pasar por alto La película que hay que ver Y que me parece un buen broche para el MCU Voy a darle cuatro estrellas y media Por lo que os he... bueno, por lo que he comentado y por lo que voy a comentar Porque merece la pena el viaje Está muy bien Aunque, bueno, el final no me acabe de convencer Y ahora, señores Voy a comenzar a soltar spoilers Voy a soltar spoilers No va a ser muy concreto No voy a decir así Pero sí, hay cosas que sí Os recomiendo que si no habéis visto la película Os recomiendo, no, os ordeno Que quitéis el vídeo A no ser que no tengáis ninguna intención de ver la película Bueno Vengadores en Game La película en sí Ya os digo que es Muy sobresaliente A nivel visual En lo que viene siendo el guión Y no me refiero cuando digo guión A la historia Sino Las conversaciones Los chistes La narrativa Está muy bien O sea, todo está Joder, porque es muy complejo Muchos personajes Y encima, amiguetes Sí, señores Introducen los viajes en el tiempo Y los viajes en el tiempo Siempre son un recurso narrativo Muy delicado Muy jodido Porque, claro Cualquier problema que tengas Lo puedes arreglar Entonces los problemas en sí No suponen Un problema real Y además Lo de viajar en el tiempo No se hace gracias A las gemas del infinito O sea que No tenemos esa limitación Se podría hacer Lo que quisieras Y claro Lo intentan arreglar Para que no tengamos Viajes del tiempo ilimitados Con la excusa De que hacen falta Partículas PIM ¿Verdad? Bueno Vamos a volver atrás Que si no Nos vamos a liar un poco Lo primero que quiero comentar es Sobre La gran cantidad De personas Que en vídeos Artículos Dijeron Que la Capitana Marvel Iba a ser La protagonista absoluta Que iba a arruinar El universo Marvel Porque era Una excusa barata Para poder vencer a Thanos Y que eso era un cantazo Y que vaya mierda No Bueno Es lo que pasa Cuando Joder la Peña habla Antes de tiempo Todos nos equivocamos Que yo también Pero yo con el tema este De Capitana Marvel He visto como demasiado Ese argumento De que iba a arruinarlo todo Porque era una excusa barata Para esto Para este final ¿No? No Capitana Marvel Aparece al principio De la película Y luego al final Está de puta madre Sus apariciones Son Super épicas Y son fantásticas Pero no son No es la más importante De la película Ni de coña Y mira que todos los personajes Tienen su papel Su momento Y tal Pero No es la más importante En absoluto ¿Quién es el más importante? Bueno Quitando a Por supuesto Iron Man Que yo creo que es El El señor El El supremo Me quito el sombrero Impresionante Lo de Iron Man En esta película Es así Es maravilloso Scott Lang Ant-Man Señores Si no es por Ant-Man Creo que es El más importante De esta película Yo creo que estamos de acuerdo ¿No? Ant-Man es el más importante De esta película Porque sin él No existiría esta película No No habría Claro El tema de los viajes En el tiempo Amiguetes Como he dicho antes No funciona con las gemas Del infinito Sino con el reino cuántico De Ant-Man ¿Vale? Con eso Consiguen viajar en el tiempo Para Recuperar las gemas De infinito Antes De que ocurra todo esto Salvar A los que A los que Murieron En su momento Claro Es que si puedes viajar En el tiempo Puedes cambiar todo Puedes avisar Puedes hacer que Que Thor Le pegue un leñazo En la cabeza A Thanos En el momento Cumbre ¿No? Tienen una segunda oportunidad Pero en lugar de eso Deciden ir a por las gemas Antes Y Deshacer Lo que hizo Thanos Magia ¿No? Esto es una cosa Muy barata en el cine ¿Verdad? De manera mágica Inexplicable Vamos a deshacerlo todo Y se deshace Lo que se hizo No tiene mucho ¿Verdad? Es un poco barato eso Las cosas como son Pero Pero Joder Sin Ant-Man Pues no habría película El más importante es Ant-Man Si señores El más importante Es Ant-Man Y por supuesto Todo el mundo tiene un papelazo O casi todos Hay algunos que salen poquito La verdad Pero los personajes principales De De todas las franquicias Pues están ahí Aparecen Tienen momentos muy épicos Y Y Y mola Mola un montón Pero joder La Capitana Marvel No tiene Casi 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 Que podría no estar En la película Solo tiene un momentazo Brutal Al final En la batalla final Brutal Pero Ella no es La La encargada De nada ¿Vale? No es lo que No es lo que la gente decía Pero bueno Por un lado El tema de las partículas Pym Que ya he comentado antes Son Estas Partículitas Son como unos viales Que con eso Se puede viajar En el tiempo Y Nuestros héroes Tienen una cantidad Muy limitada De estas partículas Entonces En un momento De la película Se decide viajar A los años 70 Para conseguir Más de esto Entonces Si puedes ir A los años 70 Para conseguir más de esto Primero me parece Super tonto Que no se le haya ocurrido Antes A estos señores Ir atrás A ese momento Conseguir más viales Y así tienen más oportunidades De hacer esto Y pueden hacer Lo que quieran O sea Literalmente Pueden hacer Lo que quieran Ir a cualquier lugar A cualquier planeta Pueden hacer Lo que quieran No lo hacen En el reino cuántico Ya sabéis Espacio y tiempo Ahí te lo pasas Por el culo Pues por algún motivo No lo hacen No lo hacen Hacen este plan En plan última bala Y claro Si te pones a pensar un poco Te das cuenta que Joder Es un poco Raro ¿No? Coño Vete de primera hora A los años 70 Pilla un montón de viales Y así puedes Tienes mil oportunidades Es como un videojuego Con créditos infinitos Puedes ir atrás Y si la cosa no sale bien Vuelve a intentarlo No sé No entiendo eso Esa parte no la entendió Pero bueno Ya os digo No te puedes tomar demasiado en serio La historia en sí Porque tiene Muchas lagunas Rara Por otro lado Hay que comentar El papel de Hulk Que también mola un montón Y es muy sorprendente Resulta que Bueno Después de todos Los eventos De Infinity War Bruce Banner Se ha fusionado Con Hulk ¿Vale? Ya no son Dos personalidades Alternativas Ahora tenemos A un gigante verde Pero que es Bruce Banner O sea El bicharraco ese Pero hablando Con las gafas Con las expresiones Se nota que han usado Al mismo actor Para la captura de movimientos Y está súper guay O sea Lo que es el CK Está chulísimo La expresividad del personaje Los momentos cómicos Funcionan súper bien Viendo al tío ese Hablando súper educado Y joder Tiene unos momentazos Que son Súper divertidos Y respecto a Bueno También tengo que comentar El momento este Del reencuentro De Peter Parker Con Tony Stark Después de que De Sagan Lo he hecho por Thanos Que es un momento Joder Es tierno Porque nos han construido Una relación muy Muy paternal ¿No? Entre Tony Stark Y Peter Parker Y claro El momento este Es bonito O sea Está guay A mí me emocionó Bastante Pero Bueno El final Ya os digo A mí Personalmente A pesar de que lo quieren poner Ahí súper épico Y tal Me ha decepcionado Un poquito A mí me ha decepcionado Un poquito Al final Y no hablo Del sacrificio ¿No? Del sacrificio Ya sabéis Se sacrifican De hecho dos Y sabéis De que estoy hablando Porque se supone Que ya lo habéis visto No pienso decir Los nombres Pero se sacrifican Dos personajes Importantes El último Me refiero ¿Vale? El último Bueno Eso está bien Queda guay ¿No? Tiene su rollo Hay molón Pero lo del final Del Capitán América Este final Ñoño No lo entendió Muy bien Yo no lo entendió Muy bien O sea El pavo Tiene que volver Atrás en el tiempo Una vez ya han hecho Todo Y ya todo ha salido bien Para Poner las gemas En su sitio ¿No? Para devolver las gemas Al momento en el que Las Las robaron Vale Pero el tío Decide quedarse Bueno Viajar más atrás En el tiempo Después de dejar Las gemas Y Tener una vida La vida Que debió Haber tenido ¿No? Entonces vuelve Y se Bueno Y se reúne con su amada Y vive una vida completa Y aparece En el presente Pues todo viejo Todo viejo Todo hecho polvo Y ahí dices Tu coño Hostia Es que si tú has vivido Una vida Has estado en esta línea temporal Coño Pues también podrías haber Evitado un montón De historias ¿No? O sea En realidad Pero un montón De historias Hay Joder Hay momentos Coño Que son un cantazo A ver A ver Es que ya os digo Una vez que tienes viajes En el tiempo infinitos Es muy difícil Que todo tenga sentido ¿No? O por lo menos La posibilidad De tener los viajes infinitos Y en este caso Macho Se podía deshacer Y se puede Deshacer todo Todo Claro Se habla del Problema De las realidades Alternativas ¿No? De las Las líneas temporales Alternativas Paralelas Como algo Problemático Cuidado Cuidado Con donde dejan Las gemas Que puedes crear Un montón De realidades De líneas temporales Paralelas Alternativas No hagas eso Cuidado Pero el tío coge Y se va a vivir Una vida entera Con coño Más realidades Que vas a crear Haciendo eso Que está alterando Completamente El curso del tiempo Macho No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Pero me da igual O sea Sinceramente No estoy siendo objetivo Porque soy fan Pero es que me da igual La historia de esta película Tiene muchas lagunas Pero yo creo que la historia Da igual Esto es un puto Espectáculo visual Donde se juega Con nuestras emociones Más primitivas Más primarias Y no es broma O sea Hay momentos De que te vas a partir El culo Thor Por cierto No lo he comentado Thor es Se ha convertido Bueno Para muchos se empalan No sé Porque ya me pasó Con Thor Ragnarok Que mi review Pues era muy buena Mi review era muy buena No la review en sí Sino que decía Que la peli era muy buena Que me encantó Que tal Y a mucha gente Le parece horrible Que Thor se haya convertido En un personaje cómico Pero es que el tío Es muy gracioso O sea Es que Creo que era una Una faceta Que estaba muy desaprovechada Y claro En Endgame Vuelve a ser otra vez Un personaje muy gracioso Muy cómico Y para muchos Pues un bufón Prácticamente Es que es un gilipollas Se ha vuelto un tonto Un personaje cómico Ya Pero es que es muy gracioso Me he reído muchísimo con Thor De lo que más me he reído De la película Ha sido con Thor O sea El papel que tiene El mon Joder Es la hostia Vuelve Valkyria también Valkyria aparece Me encanta Valkyria O sea Me encantó Valkyria Thor Ragnarok Y yo decía ¿Dónde está esta muchacha? ¿Dónde está? Y aparece ahí Aparece Esa tía Joder Que amor de mujer De verdad Maravilloso Impresionante Sale ahí También Joder Que maravilla Es que aparece Es que aparece un montón De personajes Que ya decíamos No sé Creo que lo han atado Todo bastante bien Lo han atado todo muy bien Hay momentos muy bonitos Sobre todo En los viajes en el tiempo Momentos muy especiales ¿No? Donde Algunos de nuestros personajes Se van a reencontrar Con personas que han perdido O Van a revivir situaciones Por ejemplo Cuando viajan en el tiempo Y van a la batalla de Manhattan De los Vengadores 1 Joder De esa manera Tan maravillosamente Joder Todo va perfecto O sea Todo está muy bien ¿Cómo está eso? Joder Me ha gustado muchísimo Es que es lo que pasa Es que Me importa un cojón La historia Los problemas O las lagunas Que pueda tener Porque la película Es un espectáculo Extremadamente disfrutable De un modo muy infantil Eso sí Es muy Va A despertar el niño Que muchos tenemos dentro Porque eso Es un espectáculo De fuegos artificiales Es mucho artificio Mucho Son 400 millones de dólares Echados ahí En esta película Entonces claro Por los ojos Nos va a encantar Por el simple carisma De los personajes O el cariño Que les podamos tener Y la relación Que se ha forjado En todos estos años Entre ellos Nos va a encantar Y macho Thanos Bueno Thanos Thanos De lo mejorcito Otra vez De la película O sea Este tío Josh Brolin Como villano Aunque Es un modelo CGI Pero es maravilloso O sea Como ese tío En la polla De los mejores villanos De Bueno El mejor villano De largo Del MCU Y aquí tiene un Bueno Un maravilloso papel Flipante Poco más puedo decir De esta película Yo personalmente Ya os digo A pesar A pesar Que digo yo siempre Lo deberíais saber ya El entretenimiento Para mi Es la pieza clave Del cine Yo cuando evalúo Una película Me baso En el entretenimiento Ya pueden haber malos actores Pueden haber malas historias Pueden haber fallos Que si la película Me ha entretenido mucho Va a tener una nota más alta Y esta película Señores Es enorme Dura Tres horas Y se me ha pasado Como un chasquido De dedos de Thanos Uy Que impresionante Lo que he metido ahí Cuatro estrellas y media Señores Le voy a dar A los vengadores Endgame Ya os digo A pesar de sus lagunas Y de sus hostias Me parece increíble Hoy no voy a comentar Lo que digan En Rotten Tomatoes Ni en MDB Ni nada Miradlo por vosotros mismos Y sinceramente Me importa una mierda Lo que digan No he leído reviews Ni críticas Ni nada Digo lo que yo pienso Me da igual Porque en este caso Señores Joder No lo puedo tener más claro Lo he disfrutado muchísimo Y creo que si os gusta Y si sois fan de este universo Bueno Si estáis viendo esta parte Es que ya la habéis visto Yo creo que la habréis disfrutado La gran mayoría de vosotros Y si no la habéis disfrutado Son tranquilos No sois bichos raros El cine La música La literatura Todo Es muy subjetivo Al final Pero ya os digo Que la mayoría Seguro Que la habéis flipado Seguro Como yo Que era momento De reírme como un niño Ahí O así O sea Que bien me lo he pasado Por Dios Que maravilla Señores Este ha sido Mi backy review De Bueno Marvel Avengers Avengers Los vengadores De Marvel Endgame Un broche de oro Al MCU Que tantísimos buenos momentos Y maravillas Y teorías Y flipe Nos han proporcionado Maravilloso Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias a todos Besitos Y adiós Música 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 ¡Gracias!